Me niego a hacer solo una cara bonita. Tengo que poner el mismo cuidado a la piel de todo mi cuerpo. ¿Por qué nadie hace una crema para el cuerpo con los mismos ingredientes que las cremas faciales? Pues me escucharon. Palmolive sacó Hidra Natura. Una crema que tiene leche, pepino, miel, vitamina C y vitamina E. Palmolive Hidra Natura. La usé en todo mi cuerpo y nada que ver con las otras cremas. Tú como yo te la mereces por tu linda piel y no solo por tu linda cara. Es la mejor crema del mundo. Palmolive Hidra Natura. Cuida tu cuerpo como cuidas tu cara.